Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y esta tarde continúan las labores de limpieza en las zonas afectadas por las inundaciones en Naucalpan. Brigadas de Protección Civil y del Organismo de Aguas de Naucalpan trabajan en el lugar brindando apoyo a la población afectada. También se hacen trabajos de limpieza en vialidades al tiempo que se atienden los daños por las caídas de bardas y de árboles. Afortunadamente no hay ninguna víctima que lamentar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.